Hola, me llamo Profesor Gilbert y me pregunto, ¿qué hacen ustedes para mantenerse sanos? Aquí tienen mis consejos. El atletismo es importante. Participen en sus deportes favoritos. Suden y quemen calorías. Levanten pesas. Anden en bicicleta. Jueguen al tenis. Jueguen al baloncesto. Kobe. Anden en patineta, es muy divertido. La alimentación es súper importante para mantenerse sano. Coman frutas y verduras frescas todos los días. Las verduras frescas incluyen las zanahorias, las papas y la lechuga. Coman frutas frescas como la piña, como manzanas verdes, rojas y también las naranjas. Son súper deliciosas y nutritivas. Coman bien y hagan ejercicio. Si lo hacen, ustedes van a tener mucha energía y sufrir menos estrés. ¡Gracias!